Tenemos que hablar de la reunión que hubo en el día de ayer de la multisectorial. Bueno, por supuesto, van a ser algunas cuestiones judiciales respecto al último tarifazo que anunció el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Ah, y por supuesto también otro tipo de maneras de protestar. El Frente Sindical, compuesto por las dos CTA y Camioneros, anunció en el día de ayer que iniciará una serie de acciones legales, como tú decías, y marchas en contra de los tarifazos y la reforma laboral que impulsa el gobierno. Resolvimos iniciar acciones judiciales en contra de los funcionarios y convocaremos a marchas de antorchas en todo el país. Esto lo dijo Hugo Yasky, titular de una de las CTA en conferencia de prensa, junto a Pablo Moyano, líder de Camioneros, y Pablo Michelli, el capo de la otra CTA. Las movilizaciones serán todos los jueves de enero y comenzarán el próximo 10 con una movilización que irá desde la 9 de julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso. El jueves 17 habrá otra marcha en Rosario y el 31 de enero en Mendoza. Mirá a Paulita Gulini ahí, un besito grande, mi amiga de Crónica. Feliz cumpleaños a Crónica, 25 años al aire, a Diego Richardi, perdón que me vaya de tema. Un montón de amigos que tengo ahí en Crónica, a Ariel Acebal también. Bueno, la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y también al gobierno. El mensaje es que se anime a poner en discusión la reforma laboral, dijo Hugo Yasky. Por otra parte, Pablo Moyano manifestó su rechazo a los tarifazos y aseguró que Camioneros apoyará todas las acciones judiciales y en la calle.